Ya van cuatro incendios intencionales en el Parque General San Martín en los últimos dos meses y esto desconcierta a las autoridades y esta mañana estuvimos hablando con el administrador de parques, Ricardo Mariotti, a propósito del último de los incendios que ocurrió ayer por la tarde. Por suerte, personal de bomberos de la Policía de Mendoza se apersonó el lugar y pudieron sofocarlo rápidamente. No fue una zona tan extensa lo que se prendió fuego. Pero como digo, obviamente fue una cuestión con suerte donde se pudo atacar rápidamente, pero podría haber sido grave el tema. Estas situaciones se vienen repitiendo. En los últimos dos meses hemos tenido tres o cuatro eventos similares. Uno fue al principio allá al lado del Libertador, al lado del Torreón este que hay, al frente de los caballitos. Después se repitió a los pocos días detrás de la dirección del parque, donde están las secuelas, esta que fue muy comentado. Hará cuestión de un mes o un poco menos en un sector también de la ampliación del parque sobre San Francisco de Asís. Y ahora este último, en dos o tres meses, ha sido una seguidilla de hechos que no son normales porque, digamos, uno por ahí dialogando o viendo con el personal especializado, se llega a la conclusión de que hay alguna mano detrás de esto. Pero bueno, lamentablemente es lo que alguna gente piensa de hacer algún tipo de daño, pero se está afectando directamente un patrimonio de todos los mendocinos que es muy valorado. Estamos con todo el tema de denuncia en la unidad fiscal para que haya una revisión de las cámaras de seguridad acá del parque y a partir de eso determinar si existe algún responsable. Es posible detectar algún responsable.